Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa Tú Verdad Aunque tengas la otra pendiente Quiero verte más Y aunque sea físicamente Quiero verte más Con mirada embobada Con el corazón latiando Con el cuerpo